En vivo hasta el Congreso de la República con Jorge Madico, quien tiene información sobre la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el hermano de la Presidenta Adina Boluarte. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela, muchas gracias por el pase. Efectivamente nos encontramos en el Congreso de la República buscando las reacciones de los congresistas sobre la última información que ha salido a raíz del caso de la hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, hablamos de la jueza Edna Benavides. Sabemos que en las últimas horas ha salido una información en la que un ciudadano colombiano sentenciado por narcotráfico, estamos hablando del señor Percy Coromoto Matos, habría señalado a la jueza Edna Benavides de haber solicitado dinero a cambio de su libertad. A raíz de esta información, pues hemos ido conversando con distintos congresistas de la República y los que se han señalado de manera más enfática han sido los congresistas Patricia Juárez y Jorge Montoya. La primera señaló que realmente de comprobarse estos señalamientos tiene que haber efectivamente una sanción contra la jueza Edna Benavides. Ella ha señalado que aquí desde el Congreso de la República y tampoco desde el Ministerio Público ni el Poder Judicial tienen que estar pues en la solicitud de andar defendiendo a nadie, acá se comprueban los hechos y tienen que ser efectivamente sancionados. Por otro lado, una posición contraria ha tomado el congresista Jorge Montoya quien ha señalado que estos dichos del ciudadano colombiano solamente son esos, son supuestos dichos y que tienen que efectivamente comprobarse para poder finalmente continuar el proceso. Sin embargo, él ha matizado, ha señalado que estos dichos, estas afirmaciones del ciudadano colombiano podrían ser también quizás una suerte de complot pues contra la exfiscal Patricia Benavides, contra su hermana la jueza Edna Benavides para complicar aún mayor su situación legal. Sabemos que la exfiscal Patricia Benavides a un mes de asumir el cargo, ella removió de las investigaciones a la fiscal Betsaber Revilla que justamente estaba investigando esta situación con su hermana y puso en su lugar al fiscal Uriel Terán. Ahora, esta información también se da en un contexto bastante particular. El día de hoy el juez Juan Carlos Checley liderará una audiencia para poder evaluar justamente si el archivo de estas investigaciones contra la jueza Edna Benavides tienen asidero o no. Entonces, esta información que te estoy comunicando, Pamela, está justamente en desarrollo y la decisión final tendrá, estará pues en manos del Poder Judicial, como te comento, Pamela. Ahora, también, el día de ayer, el dominical Panorama, efectivamente, también emitió una información importante justamente sobre la situación del amigo secreto de Nicanor Boluarte. Estamos hablando del hermano de la presidenta, la jefa de Estado, Dina Boluarte. El dominical señaló que Juan Alcántara Medrano, amigo de Nicanor Boluarte, habría venido ocupando importantes cargos en el Estado durante, obviamente, la gestión de la presidenta. ¿Qué es lo que señala el dominical? Lo que señala es que el señor Juan Enrique Alcántara Medrano es actual secretario general del Ministerio de Salud, el tercer cargo más importante dentro de esta institución, ha ido siendo presuntamente beneficiado por el hecho o el vínculo de ser el amigo del hermano, del hermano de la actual presidenta, Dina Boluarte. Entonces, también estamos buscando reacciones de los señores congresistas. Obviamente, están actualmente en comisión, están evaluando los temas particulares que cada uno los convocan aquí hasta el Congreso de la República. Y una vez salgan de las comisiones, vamos a abordarlos para también saber cuál es su opinión, qué es lo que ha pasado con esta situación, que también complica la situación del hermano, del hermano de la presidenta. Y, en cierta manera, podría también extenderse a la misma jefa de Estado, Pamela. Si tienes alguna consulta adicional, podemos resolverla en este momento. De momento no, Jorge. Te agradecemos mucho por la información y vamos a estar atentos a qué más va a suceder en la jornada en el Congreso de la República.